¡Vamos! ¡Alar! ¡Ora! ¡Pré! ¡Alar! ¡Ora! ¡Alar! ¡Gracias! 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 ¡Speak! ¡Pre! ¡Ale! ¡No! ¡Pré, ¡alé! ¡Gracias! ¡Vamos a guardar! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vongar! 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 En gares. ¡Pres! ¡Alero! Yo supongo! ¡Alero! En gares. En gares. ¡Alero! ¡Pres! En gares. ¡Mere 1963! ¡Alero! ¡Ale, ale, ale! 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 ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Pre! ¡No! No! ¡Atención! ¡NoIMO CABRATA! ¡No hay que hacerle esto! ¡No, no! ¡No lo hago! ¡Dios la calma! ¡Viva! Gracias.